La Piedra Sol es el reflejo de Surya Deva en la Tierra, iluminando el cuerpo, la mente y el espíritu con la calidez del Sol Eterno. Permítete decir sí a la vida. En el contexto ayurvédico, la Piedra Sol se considera como un potenciador de la energía vital o del prana, lo que es lo mismo, y es una gema para dejar brillar nuestras virtudes y también es una de las gemas más falsificadas en el mercado. Esta que te estoy mostrando ahora, en muchos lugares se comercializa como Piedra Sol, pero quiero que sepas que es falsa. Es una creación del ser humano hecha de material artificial. A esta cosa también se le conoce como aventurina, aventurina oro o venturina. Como ves, pues tiene estas inclusiones microscópicas que parecen como purpurina y también las hacen de otros colores diferentes, como puede ser, además de este clásico marrón anaranjado, pues también se pueden encontrar en tonos azules, con inclusiones plateadas o también en colores o en tonos verdes muy intensos. Si tienes una de estas piedras, por así llamarlas en casa, y pensabas que era una Piedra Sol de las auténticas, pues déjame decirte que hay quien la utiliza en gemoterapia, esta piedra falsa, aunque no sea una gema auténtica. Les suelen atribuir, pues el significado de inspiración, incluso de una piedra, por llamarla de alguna manera, guerrera, por su capacidad para poder transmutar ideas, hacerlas más nobles, manifestaciones físicas de poder también, o para incluso aportar alegría, algo similar a la Piedra Sol real. Una vez más, pues vemos como la intención que le ponemos a algo se puede llegar a manifestar de esa manera, ya que todo es energía, pero como siempre digo, yo prefiero trabajar con materiales provenientes directamente de la naturaleza, sin que hayan sido generados por la mano del ser humano. Aquí te muestro dos Piedra Sol auténticas, en bruto, sueltan como un poco de residuo, y estas no las utilizo para gemoterapia corporal, por ese mismo motivo, porque ensucian un poco, pero son perfectas para tenerlas en un lugar donde necesites aportar positivismo, fuerza, claridad, también, si quieres meditar con ellas, o por ejemplo, cerca de donde estudias o trabajas, o en algún rincón de la casa donde necesites ese empuje solar. Es una gema que yo la encuentro fascinante, que cambia de color según cómo la mires, por sus particulares tonos brillantes, que justamente es esa la característica que intentan imitar con las piedras fabricadas, que son más artificiales. La Piedra Sol la encuentras de forma natural normalmente en países como Estados Unidos, también en Canadá, Grecia o en la India, y así como su nombre indica, pues obviamente está gobernada por el Sol, por Surya, que según esta visión védica, pues es la piedra perfecta para los Libra, por ejemplo, y la creencia popular ayurvédica dice que trae buena suerte. Ahora hablemos de sus beneficios, que no son pocos. Es una piedra que estimula tu creatividad, se dice también que puede traerte mucha abundancia o incluso fama, si es lo que estás buscando, te ayuda a ser más independiente, más amable, refuerza tu liderazgo, te hace ser como una persona más respetada y en momentos de duda, pues te empuja a sacar lo mejor de ti. Si estás pasando por momentos difíciles, te suele llenar más de optimismo, también de valentía y mejora tu toma de decisiones, atrae mucha energía positiva y si trabajas duro y estás sintiendo que no hay beneficios, pues con esta gema puedes sentir que tus esfuerzos realmente valen la pena y que no son en vano. Limpia tu aura, te hace sentir como con más seguridad, ayuda en la autocuración, especialmente regulando tu sistema nervioso, también alivia la ansiedad cuando la llevas como un corudante, sobre el plexo solar también o cuando meditas con ella en tu mano y te da mucha paz mental, te hace sentir como más libre, más feliz. Si tienes pesadillas, incluso puedes colocarla debajo de tu almohada, porque esto podría ayudarte a calmar esos sueños. Aumenta también tu energía, si te cuesta mantener, por ejemplo, una rutina de ejercicio físico, te puede ayudar bastante y puede mejorar incluso tu estado de ánimo, actuar como si fuera un antidepresivo natural, mejora mucho tu intuición y te ayuda, por supuesto, a meditar. Nada mal, ¿no? Respecto al equilibrio de los doshas en Ayurveda, decimos que la piedra sol ayuda a equilibrar a vata y a kafa y puede incrementar pita, pero especialmente es una piedra útil para las personas con predominancia de kafa o con desequilibrios en kafa, en este dosha, porque su energía cálida nos puede ayudar a dispersar toda esa lentitud, esa pesadez que suele estar asociada con un incremento de kafa. Y a pita, pues le puede otorgar mucha más fuerza, mucho más empuje en un momento dado, pero puede acabar irritando a este dosha porque estás añadiendo más fuego al fuego realmente. Entonces, ojo aquí si tú eres pita. Y bueno, a vata le va a aportar mucho más optimismo porque también la piedra sol nos ayuda a aliviar todos esos estados emocionales que son de depresión, de melancolía, tristeza, nerviosismo, miedos, ¿no? Como vimos antes que en términos de Ayurveda, pues podrían considerarse como desequilibrios en el dosha vata. Ya sabemos que según la visión ayurvédica, el sol es una fuente súper importante de agni o lo que es lo mismo de fuego y esta gema, por toda esa conexión que tiene con el sol, pues obviamente se encuentra o se considera más bien capaz de aumentar este agni interno, nuestro fuego interno, pudiendo mejorarlo. Y esto se traduciría también en una mejor digestión, una mejor vitalidad general y la capacidad también de transformación. De ahí a que las personas pita, pues deban utilizarla con bastante moderación. Y si eres pita y sientes que tu fuego interno no está como toca, pues te vendría muy bien tener una piedra sol cerca. En el sistema de chakras, que se utiliza también en la Ayurveda, por supuesto, de hecho proviene también de allí, la piedra sol se asocia a menudo con el chakra manipura o el plexo solar, que es nuestro centro de fuerza vital, también el centro de la autoestima y se asocia con este chakra, con la piedra sol, justamente porque sus cualidades energéticas y su afinidad con el elemento fuego, pues son afines, son similares. El chakra manipura o el del plexo solar, que es lo mismo, está asociado con la autoestima, con la confianza, con el poder personal y está regido también por este elemento fuego, de ahí esa conexión con la gema, debido a que lleva esta energía del sol y es conocida por sus cualidades que inspiran todo ese optimismo, toda esa valentía, toda esa acción. Entonces, si usamos la piedra sol en el chakra manipura, en el plexo solar, pues podría ayudar a desbloquear, a equilibrar este centro energético, pudiendo fomentar esa sensación de poder personal, de autoestima y esto a su vez, pues nos podría llevar a una mejor claridad mental también, a una confianza en la toma de decisiones que hagamos y en un sentido ya, pues general de bienestar y de equilibrio, sobre todo equilibrio emocional. También se puede utilizar para el chakra raíz, muladhara. ¿Y por qué? Pues, bueno, si vemos que parece que el chakra del plexo solar es como el que tiene más afinidad, ¿no? Pero podemos usarlo también en muladhara porque tiene capacidad para infundir energía, esta gema, ¿no? Infundirnos esa vitalidad, un sentido de seguridad en uno mismo y el chakra raíz está asociado también con esa conexión a la tierra, a la supervivencia, al sentido de seguridad. Pues la piedra sol lleva consigo todas esas cualidades cálidas, energizantes, muy similares a las del sol, como hemos estado viendo, que pueden ser una buenísima ayuda para poder equilibrar y sobre todo activar ese chakra raíz. Podemos colocar la piedra sol sobre el chakra raíz o llevarla como una joya también y podríamos, pues, experimentar incluso una sensación de reforzada conexión a tierra y de estabilidad. Esto podría ayudar a superar muchos miedos, inseguridades, sobre todo inseguridades relacionadas con esa seguridad básica, con las necesidades de supervivencia. Además, como la piedra sol también se asocia con toda esa prosperidad, con la abundancia, podría ser muy útil para esas personas que estén enfrentando problemas que estén relacionados con el sustento, con, sobre todo, la seguridad material. ¿Cómo podemos utilizarla según el Ayurveda? Ya saben que yo soy una amante del herbalismo, que realizo mis propias fórmulas herbales. También para mis clientes les doy estas recomendaciones y suelo, pues, emplear mucho la influencia de los astros, de los mantra, de las gemas, de los yantra o de las geometrías sagradas, para poder impulsar estas propiedades que tienen las plantas que utilizo para estos trabajos, tal y como hacían también mis ancestros. Las propiedades de las hierbas, sobre todo hierbas picantes y calientes, se pueden ver potenciadas con, si utilizas también agua de piedra sol, que ahora te explicaré cómo hacerla, o al llevar la piedra sol encima también. Cuando hago estos preparativos, también mantengo cerca a esta gema, a la piedra sol, para que el influjo se pueda transmitir al entorno donde estoy trabajando y también a las hierbas mismas. Es una práctica que me gusta mucho, unir estas energías y la información de las gemas y las hierbas. Son dos reinos que existen desde antes del ser humano y que tanto nos han ayudado. Y otra práctica que me encanta también es que si lo que buscas es ayudar a otras personas, puedes llevar la piedra en tu mano dominante. Puedes tenerla como si fuera una pulsera, por ejemplo, o en un anillo. Pero si lo que quieres es beneficiarte a ti, ayudarte a ti, utiliza en tu mano dominante la piedra. Si no la tienes como joya, pues puedes llevarla durante tu meditación para trabajar con esa intención de ayuda mientras meditas, ya sea para ayudarte a ti o para ayudar a los demás. Por ejemplo, para meditar con ella, pues simplemente mantén una piedra sol en tu mano durante la práctica para aprovechar todas esas propiedades que sean energéticas. Y si tienes dos, como es mi caso, pues me gusta expandir esa idea de intención de ayuda hacia todos los seres, incluyéndome a mí misma, y las coloco en ambas manos. Es una práctica que personalmente me parece preciosa porque es generosa, es humilde también, y es como realmente más utilizo a esta gema. Si ayudo a otros, también me estoy ayudando a mí misma, y si me ayudo a mí, pues también ayudo a los demás, porque todo está unido y formando parte de lo mismo. Si la llevas en una joya, como por ejemplo un anillo, un collar o pulsera, pues también puede ayudarte a mantener tu energía durante todo el día. También puedes colocar piedra sol en tu casa o en tu espacio de trabajo para poder mejorar el flujo de energía o el flujo de prana en el ambiente y volverlo mucho más positivo. Y como decía antes, pues yo la utilizo bastante cuando estoy trabajando con este tipo de hierbas de carácter mucho más solar. Otro uso que le puedes dar es también hacer un agua con piedra sol, como te mencionaba antes, y ahora te voy a explicar cómo hacerlo. Puedes ponerla en un vaso de agua durante varias horas, entre cuatro y ocho horas, para cargar el agua con todas esas propiedades energéticas de la piedra. Luego puedes quitar la piedra del agua y beberte ese agua. Pero cuidado aquí, porque debes utilizar la piedra sol pulida, no en bruto, para poder evitar beber todos esos residuos. Y además debes limpiar muy bien tu gema antes de meterla en el agua que vas a beber, limpiarla físicamente, ya que obviamente va a estar en contacto directo con el agua. Ten en cuenta que la fórmula química de la piedra sol, si es natural y no es una piedra falsa, contiene elementos como sodio, calcio, hierro, o también puede contener cobre. La piedra sol es de la familia de los feldespatos, por lo tanto es una gema bastante segura para poder añadir al agua. Sumergir la piedra en agua para luego beber ese agua no es una práctica que se pueda hacer con todas las gemas. Veo muchísimas personas que hacen esto, por ejemplo, con la shungita o con la piedra shungit, por ejemplo. Y esta no es para nada una actividad recomendable. Hay otras formas de hacer agua de shungit sin tener que estar bebiendo todos esos materiales radiactivos que tiene esta piedra. Si te interesa saber más sobre cómo hacer estas aguas de gemas, tengo pensado hacer un curso online donde poder explicar todas estas cosas más en profundidad, con más detalles de qué gemas podemos utilizar de forma segura, cuáles no, etcétera, etcétera. Y lo haré en mi escuela online. Y también tengo pensado hacer este taller de forma presencial aquí en Mallorca. Ya iré avisando de las fechas, así que para no perderte esa fecha, suscríbete al boletín mensual gratuito de Escuela Natur, donde cada mes lunar suelo enviar este tipo de información, también recetas, prácticas y los nuevos cursos y talleres. Puedes suscribirte desde la web de EscuelaNatur.com o desde los enlaces que te voy a dejar aquí abajo del vídeo para que lo tengas mucho más fácil y accesible. Por cierto, el agua de gemas con la piedra sol es una de las más potentes energéticamente hablando. Por tanto, es importante usarla en unas dosis correctas. y como las aguas de gemas pues tienen un efecto muy fuerte energético, algunas de estas aguas pues deben ser tomadas en unos vasitos más bien pequeños como en estos vasos de medida de chupitos o equivalente a lo que serían unas dos cucharadas. En el caso de la piedra sol sería mucho mejor poder tomarla de esta manera en pequeña cantidad. No debes tomar este agua en casos de enfermedades físicas graves o incluso problemas mentales severos. Tampoco durante el embarazo o lactancia o durante un tratamiento homeopático sobre todo o energético. Como por ejemplo, ¿qué puede ser un tratamiento energético? Pues algo más sutil. Por ejemplo, las flores de Bach. Si estás tomando flores de Bach, etc. Siempre consulta el uso de estas aguas de gemas en estos casos o ya sea con tu médico o con los terapeutas apropiados con los que estés para asegurarte de que puedes tomarla en tu caso y que no vaya a interferir con el trabajo que estés haciendo para tu bienestar. También otra forma muy interesante de poder utilizar la piedra sol es añadiendola a tu bañera. Si vas a darte un baño, por ejemplo, pues añade un par de gemas de piedra sol, piedras que estén pulidas y se convertirá ya en un baño estimulante y mucho más positivo. Desde el punto de vista de la astrología védica o yotish, como también se le llama, las piedras juegan un papel muy significativo en el mejoramiento de ciertas cualidades planetarias en la carta natal de una persona. Esto significa que podemos utilizar las gemas para mejorar cosas en nuestra carta. Esto lo hemos ido viendo un poquito en vídeos anteriores. Pues la piedra sol puede ser un muy buen sustituto, por ejemplo, de gemas más caras como el rubí o también el granate, pero que sigue manteniendo, sigue dando estas propiedades tan potentes que tienen estas otras gemas. Por ejemplo, la piedra sol se puede utilizar en astrología védica para poder fortalecer el corazón, mejorar la digestión, promover la circulación, revivir el fuego, aumentar la energía. Es una piedra caliente en su energía y es como realmente está compuesta por los elementos de fuego, aire y éter, igual que el rubí, pues nos va a aumentar a pita, como vimos, y a disminuir mucho a kafa y a bata. Es una gema que va a ayudar mucho a estos dos doshas o incluso si tienes un incremento ya sea en kafa o en bata. También va a ayudar a fortalecer mucho nuestra voluntad, promueve la independencia e incluso nos da como perspicacia y también podemos mejorar nuestro poder. Como esta gema tiene una relación muy importante con el sol, pues obviamente se puede usar para poder fortalecer esta posición del sol en la carta natal. El sol en la astrología médica lo que hace es representar a la autoridad, representa también al poder, al ego, al ánimo, al padre. Entonces, una piedra sol podría ser también utilizada pues para mejorar todas estas cualidades. Si el sol pues se presenta débil en nuestra carta o está afligido. De todas formas, como siempre digo, antes de usar una gema, sea cual sea, una gema como remedio astrológico, pues lo primero que deberíamos hacer en realidad es consultarlo con tu astrólogo porque si no podría haber inconvenientes, ¿no? Si no tienes astrólogo y tienes interés en saber cómo es tu carta natal védica, puedes ponerte en contacto conmigo desde escuelanatur.com, entras en la sección de contacto y ahí podrás escribirme para poder tener tu carta natal védica. Ah, por cierto, para personas con Leo como su signo ascendente, que está regido por el sol, llevar una piedra a sol podría ser especialmente beneficioso para todas estas personas, ¿no? También como en la astrología védica el sol está relacionado con todos los elementos de creatividad, pues esta piedra nos va también a ayudar incluso en la expresión personal, también como otra forma de creatividad, esta piedra a sol nos va a ayudar con si tenemos estos planetas que son como más creativos, débiles o mal aspectados en nuestra carta. También nos puede ayudar durante ciertos periodos planetarios que se suelen conocer como dashas dentro de la astrología védica, donde el sol tiene un papel predominante, pues el uso de esta piedra a sol también nos podría ayudar para poder ya sea magnificar los efectos positivos o para mitigar los efectos negativos que nos pueda dar en concreto este dasha o este periodo planetario. Pero me repito aquí, es crucial que consultemos con alguna persona que sea astróloga védica antes de poder llevar una piedra para unos fines muy concretos astrológicos. ¿Por qué? Pues como mencionaba antes el uso inapropiado de estas gemas según pues estas sabidurías antiguas puede tener ciertas contraindicaciones y no queremos tener pues esos efectos negativos sobre nuestra carta. Además también la astrología védica es una disciplina muy compleja, muy compleja y la decisión de usar una piedra u otra con unos fines astrológicos pues debería tomarse teniendo en consideración la totalidad de la carta natal y no sólo un aspecto único como por ejemplo puede ser el ascendente o etcétera ¿no? para tenerlo todo bien cuadrado. Y ya para cerrar nuestra charla o nuestra clase sobre la piedra sol en este contexto de Ayurveda y también de astrología védica vale la pena subrayar su potente capacidad para poder equilibrar y sobre todo energizar ya sea que estés buscando impulsar tu creatividad aumentar tu autoestima o simplemente poder encontrar un sentido de paz de estabilidad de optimismo en tu vida esta gema te ofrece una amplia gama de beneficios como hemos ido viendo y como siempre pues te recomendaría consultar con un experto una persona experta en Ayurveda con una persona experta en astrología védica antes de empezar a incorporar ya sea la piedra sol o cualquier otra piedra en tu rutina diaria de bienestar pero en general la piedra sol es verdaderamente una de esas joyas naturales que tiene que tiene el poder no solo de embellecer sino también de poder enriquecer nuestras vidas en múltiples niveles como hemos ido viendo si necesitas consejo ayurvédico o una orientación puedes ponerte en contacto conmigo muchas gracias por ver y si lo consideras necesario pues comparte este vídeo con quien creas que necesita una piedra sol en su vida y sería muy bonito que dejaras un comentario con un sol aquí abajo para saber quién ha llegado hasta el final del vídeo y se ha podido enterar bien de todas estas maravillosas propiedades que tiene y que nos brinda la naturaleza a través de esta fantástica piedra sol o comenta si tienes preguntas o incluso tus experiencias con esta gema tan potente y maravillosa en la próxima clase de esta serie que estamos haciendo de gemoterapia ayurvédica vamos a hablar también de otra piedra muy interesante hablaremos del citrino es un cuarzo fabuloso hasta la próxima Hari Om de la próxima de la próxima Gracias.